hola amigos bienvenidos al episodio 6 en van y está aquí y ahora qué coño quieren que haga no lo sé lo desconozco pero tenemos que ir al patio donde está el patio y el patio donde está el patio al agacharte sea más difícil que te vean escuchen bueno cállate bani que me das muy mal rollo aquí miramos bien y no había más coleccionado por hablar han vuelto a poner otro coleccionable aquí cállate bani que no estoy aquí no me has visto pase de entrada gratis hable y había un coleccionable te das cuenta protecte de galaxy es que tétrica es van y mira la para lleva voy también esta chica me baja del lugar no me ha visto no mientas no mientas niños no bebáis monster o cabrón es como yo asustados de bani está cerca está cerca me da lugar La chica está ahí y no se entera de nada. El robot segurata... Vale. ¡Oye, robot segurata! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vaya lo que hay aquí! Fisifat, chica. Dos coleccionables, ¿eh? Con el precio de uno. Falsa alarma. Vamos a leerla. Mírame ahí escondido, en la esquina. ¡No! 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 ¡Va menos, ¿no? Sí. Madre mía. La Banny esta. Aquí no hay nada, ¿no? No. No, Banny, no me estoy pasando bien. Te callas. No, no estoy aquí. Allí va. Está bajando, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Mamá! Me ha visto. ¡Me ha visto! ¡Ah! Ahí viene. Dios. Sí que no se cosca la vida, ¿eh? Sí que no se cosca la vida, ¿eh? Robot segurata. Ahí. Correr un poquito. Con cuidado, Vinci. Vale. Aquí está la guardia. Tienda de regalos. Por ascensor. Tienda de regalos. Esquerca. Tienda de regalos. Sí que no se sintió. ¿Por qué no se sabe? Ahí viene. ¿Se va? ¿Dónde está Bunny? Allí va. El vestíbulo, dijo. Vamos a escondernos bien. Ahí va, mírala. Qué mal rollo da, hermano. Cuanto sea la vuelta segurata pasamos corriendo. 3, 2, la chica no se entera de nada. Comiendo como cerda. La vuelta y... ¡A correr! ¡Adiós! Vale, estoy en el vestíbulo. Esto es el vestíbulo. Freddy dijo que había una pila de cajas para subir. ¿Dónde? Allá al fondo. Usa la pila de cajas para encontrar con Freddy en el vestíbulo bajo la pista de carreras. Muy bien. Estoy volando por aquí, ¿no? Vale, corre, correcto. Allí va, asqueroso. Sucia. Sucia. Sincera. ¿Qué pila de cajas, Freddy? Es un trofeo por darle adiós a estos. ¿Qué pila de cajas para pescar? ¡Pues a la mierda! ¿Todo el mundo gusta la pizza? Sí, es verdad. Un estudio aleatorio. Madre mía. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Tengo popó en el as. Por favor. Por favor. Carga y que no me mate nadie. Te lo pido, por favor. Estoy asustado. Hostia. Tarda, ¿eh? A ver, sabemos si estoy cargando porque ahí está... El oso horneando pizza. Un fast fact. Ah, este es el puto vestíbulo. Ok, policía. Robot segurata. Vale, creo que es abajo lo de Roxy Foxy H. Walker. No? Segundo, ¿no? ¿Phaser blast? La madre que te parió Que andas por aquí también ¿Dónde estás? ¿Coneja? Se han atravesado Los segurativos Lo tengo que pasarlos Por aquí, rápido ¡Pero de dónde ha salido! ¿De dónde ha salido Roxy? ¡Qué susto me da! ¡Hija puta! ¿Dónde ha salido Roxy? ¿De dónde ha salido Roxy? ¿De dónde ha salido Roxy? ¿De dónde ha salido Roxy? ¿Qué susto me ha dado la virgen? Está escondida Sacándose fotos Es una egocéntrica Bueno, recordemos Esto es un power-up Parece Aquí dentro hay dos coleccionales más Aquí dentro hay dos coleccionales más Robot segurata Chica no se cosca Corremos Entramos Cogemos Si somos rápidos podemos llegar al ascensor Antes de que venga Bunny Pat chica Y la nota Eso, falsa alarma Ya no había nada más Volvemos para afuera Ya la iba Me ha visto, eh Ya está A la mierda La vuelta a cargar Vale, he dicho que hay unas cajas para saltar por encima de las vallas de construcción A favor Lo está tomando con calma, eh No sé si podemos guardar en algún sitio para saltar en esta parte Porque Telita marinera, eh, hermano Telita marinera I can hear you, I'm on my way I'm on my way I'm on my way A Pain IOT A Pain Mi nueva pregunta es, mi llumes, ¿porque estaba Roxy ahí? La coneja me persigue. Hola. Pues un poquito empanados, ¿eh, robots de curatas? Virgen del coro, ¿eh? Venga. Vamos así, como que no quiere la cosa. Despacito. Oh, oh. Estoy atascado. No sé a dónde quieren que vaya. No sé a dónde quieren que vaya, tío. Estoy atascadísimo. Atascadísimo. No sé. Bueno, por nada. te enfadaste? me doy igual, vamos el tiro, nos chupa un huevo todo Entry pass, ahora va, al lío, le vamos aquí otra vez, anda por aquí no te des la vuelta, eso es se ha dado la vuelta, si no, se ha ido, bien ahí está, a correr, me ha visto segurata, pero me da igual a la mierda ala, así vamos, a todo meter second floor ay me saldrá bien esta vez, tenemos que repetirlo todo y si pasamos corriendo y a la verga la vida, me chupa un huevo todo, que no me pide rox and wolf, que no se donde sale bueno, ahí vamos eh second floor boni no se que, espera mapa tercera, segunda, es la que estoy a ver que, que vaya por aquí voy a pasar corriendo eh me he chupado un huevo todo los robots seguratas, la vida, todo ahí vamos eh espera, espera reposta de energía tres, dos no me veas hola, ahora orale roxie 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 aquí es una boche curata eh pico leccionables para adentro pico papá roxie roxie me escondo hay mas colesionales por aquí opa seguratín vale Seguimos eh Son estas las cajas de las que hablaba Freddy Pasillo oscuro eh Mal Rollito siempre Requiere el pase Ahí va Al otro coleccionable por aquí seguro Ahí va el securatin Se ha torio A poner en la mierda eh Pero entonces por aquí Vale Por favor No me jodan Donde están Las cajas De Ferdinand De Alfredo Requiere un pase de seguridad nivel 4 ¿Dónde está el niño? ¿Dónde me tengo que meter? Puede ser Son estas las cajas que decía Freddy Puede ser eh Puede ser Va buscando eh Vamos rápido Vamos rápido Tío A través de la caja Soy un genio eh Pues no, no por aquí Por aquí Tío Me estoy liando De una forma Creo que son estas Creo que son estas Ruperrín 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 Ahora, ahora, ahora Rápido Dios Me he dado cuenta Rápido, 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 rápido Epa Ahí está Freddy Está destruido Eh ¿Habéis visto ese coleccionable? ¿Qué más importante Freddy o el coleccionable? El coleccionable siempre ¿Cómo te vas a ir arriba? Ah, hay escaleras Vale, vale, vale Lo siento Freddy Más importante el coleccionable que tu cuerpo Aquí no hay nada, ¿no? Vamos a por el coleccionable arriba ¿Puedo pasar? Estoy un poquito cansado Freddy Lo que necesito es guardar la partida Pero a mi no es mi coleccionable Más cara de Roxy, Foxy Allí hay para guardar Vale, vale Vamos a vestirar bien esta sala Que después sabemos lo que pasa Freddy ¿Estás bien? Freddy ¿Estás bien? Ahí estás Estaba tan preocupada Estaba tan preocupada Estaba esperando y esperando por ti Estaba perdido la hora de la fecha Estaba tratando de llegar a las partes y servicios Creo que algo está mal ¿Hay algo que puedo hacer? Help me Estaba en las partes y servicios Estaba tan agradables Me bajar ¡No! ¿El foundations Ah, el paso de Backstage. Bueno, hasta aquí, eh. Ha sido un episodio de emociones fuertes. Muchas gracias por verlo, eh. Como la carita, me he cambiado, me he puesto a chica, eh. Ojito, hemos terminado por hoy. Nos vemos en el próximo, madre mía. Hoy me he asustado, eh. Hoy me he asustado con Roxy. Nos vemos en el próximo, chicos. Gracias por estar ahí.